Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con C Sharp avanzado creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces vamos a trabajar en esta oportunidad con la creación de nuestra primera clase que va a manejar datos Acá en cuanto a las tablas, podemos tomar aquí la tabla de vendedores Tiene el ID, tiene un name Vamos a ver aquí, un momentico Vamos a abrir la definición de la tabla El ID es INT y el nombre es nvarchar50 Esto lo hacemos así de esta manera, Cibernauta, porque vamos a trabajar con lo que corresponde a nuestra primera clase Para manejo de datos Entonces la tabla a la que vamos a hacer referencia es la tabla vendor Vamos a colocarla por aquí también Tomar nota, vendor Bien, entonces nos vamos acá a la aplicación y vamos a agregar un nuevo elemento O también puede ser una nueva clase Por donde te vayas funciona Si nos vamos por acá, por nuevo elemento, tenemos que indicarle que es de tipo clase Aquí lo tenemos, clase Aquí lo tenemos, clase Lo marcamos, al poner por defecto Clas1 Nosotros vamos a colocarle aquí A esto CL de la clase Verdad Acceso Acceso SQL Vamos a llamarla así Le damos agregar Y aquí tenemos Al Class Acceso SQL CL Acceso SQL Muy bien Muy bien Entonces Lo que vamos a hacer aquí Es a continuación crear Los métodos que van a manejar los datos Ok Estas Clases Son lo que se conocen como Clases de negocios Que encapsulan Las instrucciones SQL Para La manipulación De los datos Muy bien Entonces Lo primero que tenemos que tener en cuenta acá Es la cadena de conexión Para ello Vámonos aquí A Apocalipsis Y aquí vemos En la cadena de conexión Aquí vemos Toda esta información Verdad Toda esta La marcamos Le hacemos una copia Y la colocamos por aquí Ok Ok Por los momentos Verdad Esta es la cadena de conexión Muy bien Entonces Que vamos a hacer aquí Con esta clase CL Acceso SQL En primer lugar Tenemos que Crearnos El Conector SQL El SQL Conector Para eso Vamos a tener que utilizar Una librería Usen 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 Ok Y vamos a colocar System System Punto Data Aquí con el punto Me sale Data Correcto Tabulación Punto Aquí Voy a utilizar De estas opciones SQL Client Ok Muy bien Esto por acá Esto por acá Por los momentos Para el SQL Connector Bien Entonces Pasamos a Crear El SQL Connection Colocamos SQL Connection Aquí lo tenemos Connection Aquí verdad SQL Connection Tenemos que decirle Cual es la variable Que en este caso Es con Va a ser igual A Un nuevo objeto New De tipo SQL Connection Al cual Le voy A pasar Como cadena Ok Toda esta cadena Que ves aquí Ok Bueno Vamos a quitarle aquí Copiamos Y pegamos Aquí está Entonces Entonces Tenemos allí Nuestra primera Instrucción Ya tenemos el objeto Con Que es de tipo SQL Connection Ya Creado Entonces ya podemos Tener acceso A él Ahora vamos a Crear Los Data table Y los Data set Ok Y para ello Necesitamos Necesitamos Hacer referencia Aquí Al Using System Punto Data Ok Con esto es suficiente Vamos a Vamos a Acá entonces A la parte de abajo A crear una instrucción SQL Y para ello Vamos a Traer los datos De la tabla de vendedores Tenemos entonces Crear Nuestro Método Verdad Entonces Colocamos Acá Abajo Colocamos Public Ok Vamos a Llamarlo Data table Data table Ok Public Data table Y Vamos a Colocarle Acá Get Vendedor Así No Get Vendedor Y Le vamos a Pasar Como parámetros String En primer lugar String Id Ok Acá Nuestros Métodos Van a ser Parametrizados Abrimos aquí Una llavecita Y Cerramos la llave Seguimos Seguimos Vamos a crear Entonces A continuación El Objeto Data Adapter Ok SQL Data Adapter Que lo tenemos Vamos a llamarlo Como acostumbramos DA Con Data Adapter Igual a New Ok Y Luego le colocamos SQL Data Adapter Pero aquí es donde vamos a colocar la instrucción select Entonces Los tres Campos Que vamos a recuperar aquí Pueden ser de la tabla vendedor Vendor Vendor Name Y Puede ser Credit Rating Ok Vamos a ver aquí esta tabla Los datos Bien Entonces Podemos Recuperar El vendor Id El account number Y el name Ok Viendo aquí los datos De La tabla Vendedor Entonces Lo que hacemos es lo siguiente Colocamos Select Ok A continuación Vamos a pasar Los campos En este caso Vendor Id Coma Acount 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 Number Coma Name Ok Y le tenemos que decir de donde la estamos sacando From From En este caso sería Vendor Vendor Ok From Vendor Y darle la condición Where Where La condición va a ser la siguiente Cibernauta Que El Vendor Id Así como está en el campo Sea igual Sea igual Al parámetro Que le estamos pasando En este caso El parámetro Que le estamos pasando Se Identifica Como un Arroba Y luego Id Ese es el nombre De nuestro parámetro Aquí cerramos La comillita Y el otro Objeto Que el necesita Aquí Según la sintaxis Verdad Es el SQL Connection Ok Que en este caso Sería con Aquí lo tenemos Muy bien Entonces Tenemos ya el Data Adapter Creado Ok Muy bien Pasamos entonces A Crear Los parámetros Que va a manejar el Data Adapter Aquí tenemos el objeto Verdad De A Punto Aquí tenemos Que colocar Es el Select Command Exactamente Punto Punto Y luego Después Tenemos Que ubicar La cláusula Parameters Correctamente Y luego Add Muy bien Entonces Acá Para construir Esta instrucción Tenemos que pasarle En primer lugar En primer lugar El parámetro ID Cierto ID Aquí En primer lugar Luego En segundo lugar Tenemos que decirle De que tipo De que tipo Verdad De que tipo Como dicele aquí SQL DVType De que tipo Es el dato Que vamos a pasar En este caso Vimos acá Que el tipo de dato Es entero Es entero Verdad Aquí Es entero Vamos a ver acá Mostrar Abrir la definición De la tabla Entonces Aquí tenemos El Tipo De datos Que es entero Ok Vamos a ir Pasando acá Y guardando Lo que tenemos hecho Ok Muy bien Entonces aquí Lo que vamos a colocar Es el tipo de dato Verdad Punto Int Si lo tenemos Es tipo entero Tenemos que indicarle Ahora El tamaño Tenemos dos formas De ver esto Verdad Si nos vamos por acá Por La tabla Podemos ver aquí En la parte final El tamaño Que es de cuatro O Marcando El vendor El vendor ID Viendo aquí Que la longitud Es de cuatro Ok Entonces Ese es El tamaño Que vamos A pasar Ok Cuatro Entonces A continuación Viene el nombre Del campo Dentro de comillas Verdad En este caso El nombre del campo Es Vendor ID Vendor ID Ok Entonces Entonces Teniendo esto Vamos a darle A continuación Un punto Value Y Lo vamos A igualar Vamos a llevar A String Entonces Entonces Hacemos lo siguiente ID To String Paréntesis 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 Punto y coma Ok Entonces Ahí tenemos Ya El Select Y el parámetro Colocado Bueno Lo que tenemos que hacer Ahora es abrir la conexión Con Punto Open Ok Con Punto Open Y luego Vamos a colocar Un Try Finally Un Try Catch Finally En este caso Vamos a colocar Un Try Finally Para hacer lo siguiente Ya vamos a ver Colocarle aquí Finally Muy bien Entonces Aquí en el Finally Que es lo más rápido Cerramos Ahora Con Punto Punto Close Punto Close Paréntesis Y acá Donde vamos a Intentar En caso de que haya Algún error Entonces Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a retornar el valor ¿Verdad? Data Table ¿Verdad? Data Table Data Table DT Igual A New Data Table Paréntesis Paréntesis Punto y coma Punto y coma Vamos a Tomar El Date El Date Adapter El Data Adapter Y le vamos a utilizar la propiedad Fill Y le vamos a pasar como paréntesis A El Data Table Que ya lo tenemos acá Que ya lo tenemos acá Ok Y Y vamos a retornar El Data Table Correcto Entonces con esto ya tenemos Nuestra clase De acceso de datos A estos tres campos Con el select Con el select Ok Entonces tenemos nuestra clase aquí Para ubicar Los datos Del vendedor En cuanto a lo que corresponde Con el ID Pasándole parámetros ¿Verdad? Vamos a hacer una copia De esto ¿Verdad? Pero Con la intención De crearnos Ahora una Para En caso de que quisiéramos Buscar por nombre Y vamos a hacer Los respectivos cambios En primer lugar El Data Table Se va a llamar Get Vendedor Nombre Se va a llamar así ¿Verdad? Acá Voy a colocarle un string nuevo Va a ser String A Nombre Aquí tenemos El SQL Data Adapter Esto queda así En el select Me voy a ir acá Y le voy a colocar Name Name ¿Verdad? Va a ser igual Al parámetro O en todo caso Vamos a hacer aquí Lo siguiente Se ve en Nauta Name Vamos a colocarlo Dentro de La sentencia Upper Para llevarlo A mayúsculas Upper Name Ok Y acá En vez del igual Vamos a utilizar La sentencia De comparación Like Like Arroba Podemos llamarlo Name Ok Ok Aquí yo estoy pasando A nombre ¿Verdad? Muy bien Entonces Esto es lo que quería hacer aquí Cerramos la sentencia Ok Recuerda que cuando buscamos Por nombre Estamos haciendo Los Estamos haciendo La búsqueda con el like ¿Verdad? Para hacer Para poder hacer Búsquedas incrementales Vamos a cambiar aquí Los parámetros Lógicamente aquí No va a id Sino va a name Ok Aquí el sql Dbtype Es Al que corresponda Acá en la tabla Aquí Te dice Que es Name Dos puntos Varchar Y te dice después Cincuenta Ok Vamos a hacer Lo siguiente Este es un tipo de datos Que esta Compuesto ¿Verdad? Como Los dominios En Firebird Entonces Vamos a hacer lo siguiente Como necesitamos El tipo de datos Colocamos N Varchar N Varchar Cincuenta Ok Vamos a ver aquí Name Aquí me dice Longitud Cincuenta Tipo de datos Name Me dice aquí Bueno Vamos a ver si aquí Acepta El tipo de datos Name Aquí no acepta El tipo de datos Name Sino N Varchar Este es el que vamos a colocar N Varchar Cincuenta Y aquí no es Vendor ID Sino Acá es Name El campo Name No confundir Con el parámetro Ok Name Es el campo este que vemos acá Name Ok Muy bien Entonces Aquí el value Lo vamos A hacer de la siguiente manera Aquí no vamos a llevarlo a toString String Porque no es Un entero Que hay que llevar a cadena Lo que vamos a hacer aquí Es La famosa Comparación del like Que colocamos Los Símbolos de porcentaje Le pasamos Le pasamos El parámetro Que es A nombre Aquí lo tenemos ¿Verdad? Punto Y lo Llevamos a mayúsculas To upper Más Y cerramos aquí Con El porcentaje Punto Y coma Listo ¿Verdad? Entonces Aquí tenemos Ya listo Lo que tiene que ver Con El Nombre del vendedor En este caso Nos faltaría Aquí con open Aquí no lleva nada de esto Data table Dt Igual New Datadate Y con close Correcto Entonces Esto aquí está bien Vamos a Minimizar Aquí Y tenemos Entonces Nuestra primera clase Vamos a cerrar Las Tablas Los datos Cerramos aquí Cerramos la definición Acá De la tabla De la tabla Ok Y guardamos todo Se ve que aquí no tenemos Cibernauta Ningún error Por los momentos ¿Verdad? De todas maneras Ya en el próximo video ¿Verdad? Vamos a Revisar Si acá Me Se me pasó algo por alto Cuando comencemos a hacer las consultas De todas maneras De esta clase Acceso SQL Vamos a seguir modificándola Va a ser nuestra clase Principal Para el registro Va a ser como una librería ¿Verdad? Lo que conocemos como una librería Los programadores Ya de algún tiempo Entonces En el próximo video Vamos a Realizar Nuestro formulario Modelo Y luego Que realicemos Nuestro formulario Modelo Vamos a pasar A Crear El formulario El formulario De registros Entonces Cuando estemos trabajando Con el formulario De registros Vamos a hacer referencia A esta clase CL Acceso SQL Punto CS Que hemos hecho aquí En el C Sharp Entonces cerramos Acá Cerramos acá En las tablas Acá listo Y bueno Cibernauta Nos veremos Será entonces En el próximo video Cuando realicemos Como te dije El formulario Modelo O el formulario Base Hasta pronto